Para tu andar carencioso, la rumba es una caricia Bailas con tanta malicia, pero tan llena de gozo Que nunca se despierta el paladar del deseo Y cada vez que te veo, mi mente se desconfienta Y para colmo de males me miras de esa manera Con esos dos manantiales que son tus ojos rumberas De tu piel embrujada y tu perfume de mar Mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar Baila mi canción, la tentación me pone mal Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual Mueve tus carreras, por favor romperá Que me tienes como agua, chocolate Y para colmo de males me miras de esa manera Con esos dos manantiales que son tus ojos rumberas De tu piel embrujada y tu perfume de mar Mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar Baila mi canción, la tentación me pone mal Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual Mueve tus carreras, por favor romperá Que me tienes como agua, chocolate Tienes como agua, chocolate Que me tiene como ambas las olas Que yo la vi por primera y vena Cuando la conocí me enamoró de esa rumbeta Que yo la vi caminando, abrazando un calzón Su movimiento me provoca, la chica me pone mal Desde que yo la vi por primera y vena Cuando la conocí me enamoró de esa rumbeta Bailé con ella en la pista y mi mano en su cintura Su movimiento me provoca, la chica es una locura Que yo la vi por primera y vena Cuando la conocí me enamoró de esa rumbeta Le hablé barquito al oído, le dije cuantos llorababa Y en su mirada ella me dijo que yo también le gustaba Le gustaba Rumbeta 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 Venga, venga, ese que me pasóлись con like la vida Que soy hombre buenista cuando la conocí me enamora los tres Con su mujer me walk en el café Actoma a visita, que esa아�guita Vamos a ver conlo, y me enamora esa princesa ¡Ja, ja! Una mujer attainable ¡Ajá! 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 ¡Ajá, já! ¡Ajá, já, já! ¡Cuándo la conocí, me irán por esejuebre! ¡Esa negra, está muy rica! ¡Lo le voy a decir para nosotros! ¡Mala! ¡Un abrazo a Mara Rafa! ¡Aww!